Oh mames, diré ese carro está bien, venga No, se me va a ir A ver, vamos a alcanzarlo Ok, vamos a atacar, pero baja Con permiso, con permiso Yo voy a ir al poli ¿Dónde? ¿Qué prego? El poli no lo viste, brincó, viste a él Al chile no lo viste Al chile, ah, te iba a atrofear y no pude Llegando el agua al robo Dije de un hombre de bien Ah, me estás disparando No mames, dirás que me hizo morir Y la camioneta del vendedor Me hable, ¿qué? ¿Qué? La guay, ¿te sientes bien? A ver, aguanta, no te muevas Al chile gordo Un poli te dijo bitch No, me mataron, te van a matar mi carne ¿Qué pedo? Esta furgoneta mató a la... Ya desaparecié mi carne No mames, mira, 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 atropellar el poli Lo mataron Lo balancearon a los municipales Qué pedo A ver dónde está No mames, atropelló Aquí está este Ese güey mató a los... atropelló un poli y lo balancearon No mames, qué pedo Hasta aquí viene lo feo Mira Yo ni... yo no hice nada Mira, me mataron a los poli No mames, me mataron a esta gente inocente, qué pedo Se ve bien vergas así, tira atrás viendo por la ventana ¿Verdad? Sí, me imagino la canción esa de... No mames, cantás No mames, cantás Cantás bien culero güey, cállate al chile Eh güey, ir a una camioneta de la CFE, qué pedo Vamos por ahí ya Mira ahí va Ya se... ya se... Ya se nos fue por tu culto a tu pinche vaso Se acelera, a la mejor ahí sigue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!